joder piruletas que pasa con vuestro rollo dejar de fumar está jodido tú dirás y pa qué coño haces estos vídeos a probar el sonido la iluminación a tope tener en cuenta varias cosas porque en teoría vamos a hacer algunos proyectillos con otros compañeros algunos no lo saben ya que no podemos dejar de fumar tengo flor de cbd to rock flor de cbd rebozada con rossin y rebozada con polen de rox efecto cbd tiene un cbd de un 78% y un thc inferior a 0,2% luna rox roca lunar es loco esto sigue cuando lo vi me dio unas ganas de probarlo que no veas flor de cbd rebozada con rossin con rebozada con cristales de cbd tiene un thc de 0,2 y un cbd de un 85% vamos a probarlo no dios de roca luna es una puta roca luna pero que le cuesta el joder vamos a tomar por culo todo ya igual la de joven de robo si parece navidad miralo dios que se me cae 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 ya habéis visto suficiente el que quiera lo puede pedir por la web efecto cbd story punto com el código de descuento booty vas a tener descuento así que aprovechalo pero antes Atención perrillas, contenido para mayores de 21 años En Cotiledón recomendamos tener una vida saludable y no consumir sustancias estupefacientes En caso de ser consumidor, la práctica de autocultivo destinada al autoconsumo desfavorece al narcotraficante ¡Portaros bien! Welcome to my house Hoy probamos la flor de CBD Rebozadita con base a bebé Habla con Cotiledón y buena mierda plantarás Siempre con consumo responsable, chavales Siempre recordando que la flor de CBD no se vende para uso de consumo propio, sino de coleccionismo Lo que hagas en tu casa es como comprar lejía Poder utilizarlo para matar al vecino o para limpiar la casa Yo sí parece farlopín Pero se llama roca lunar Si coges farlopa, que sea de roca La farlopa es mala, niños Recordad la canción de Rastachal Lo tenemos Al menos ya no me agoeles La droga no es broma, sé más responsable Cómo le llegas con ese careto a tu madre En verdad no te sientas culpable Siempre podas decir que todo tan solo fue por la farlopa Vamos allá ¡Hostia! ¡Ve a el chinote! Me ha salido una bola de fuego en el que está ardiendo aquí el suelo ¡Uff! Esta mierda es fuerte, loco ¡Uff! ¡Qué olor! Tiene un olor característico Y un gusto también característico ¡Joder! ¡Qué fuerte! No tenía que haber metido tanto Esto con media roca es suficiente Me gusta a diésel Se deja un buque muy bueno Está pero súper resinoso por dentro Es que tiene hasta otro color No sé si os fijáis Es algo aberrante La roquita lunar, loco Esto es para fumarlo tranquilamente creo yo Tiene un gusto entre... Me recuerda a diésel y a polen ¡Uff! ¡Vincent Mari! ¿Eres tú? Flipa la hostia que te da esto, loco ¡Uff! ¡I got the power! Normalmente un canoto lo dejas reposar Tu cuerpo aguanta Pero esto lo tienes que dejar reposar Porque no aguantas No lo metéis todo lo que he metido yo Porque se ha quedado buena parte en el grinder Se ha quedado blanco ¡Eto va luego! Cada calor que haces Se te llena todo el pulmón bien Se nota Carga Y te quedas a gusto ¿El efecto del CBD alto? No sé Aún no lo noto Este tiene autocombustión Lo he dejado hace rato Y esto sigue prendiendo Vale, vale, vale El cuerpo se va habituando El cuerpo es sabio Y sabe lo que es bueno Hoy he tenido un día bastante ocupado Liado Díselo como tú quieras Además justo a llegar a casa El vecino me ha dicho ¿Qué me va a partir las piernas? Es que los vecinos son adorables Hay vecinos que te piden huevos Otros sal Y el mío dice que me va a partir las piernas Me pone tornillos en las ruedas Me tira potes de cristal en mi terraza No sé qué le pasa Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay Los vecinos no se eligen Te tocan Y por eso Estoy abriendo este agujero en la pared Cada día picas un poquito Si puede ser A la hora de la siesta Que es cuando más le gusta al vecino Y a disfrutar Te vas a cagar No toques los huevos al vecino Porque lo tienes al lado Díselo Sí, eres como una roca lunar Dama no se sabe Si va a aparecer No va a aparecer ¿Qué va a hacer con su vida? Dice que sí Pero lleva varios días Que no aparece Así que él sabrá Cuando quiera Ya aparecerá Cada calo que das Es una hostia al pulmón No apto para niños Cuidado con el aceite que deja Tiene un gusto fuerte Buen gusto El efecto no lo sé O me iré a dar una vuelta por el mundo Algo hay que hacer Joder Entra duro Pero mola Hasta pronto pirulense Cuídate Esto es rock Esto lo probaré en el canal de Cotiledon Así que Si te apetece ver lo que opino sobre ella Aquí lo tienes Cuídate Aquí Chao pirulense Le da Jip chan Toma lo que es Jajajajaj Jip chan Toma lo que es Jip chan